Sí, Señor, gracias por todo lo que me vas a seguir enseñando a lo largo de este día y por todo lo que vas a seguir obrando en mi vida. Gracias, Señor, porque me invitas a tu amistad, me invitas a vivir en tu presencia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanitos. Es posible, es posible vivir en la presencia de Dios. Es posible experimentar esa vida en abundancia que Dios ha venido a traer. Tenemos que estar convencidos de que Dios nos ha creado para una finalidad. Y nuestra vida es una, ¿eh? Y el tiempo pasa. Y no podemos perder el tiempo. Ahora bien, qué importante para poder vivir en la presencia de Dios y recibir esa vida en abundancia que Dios nos regala, como decíamos en el canto, vivir en la voluntad de Dios. Y acá hay un gran problema, ¿eh? Una gran dificultad. Porque significa que habrá en nuestra vida obstáculos que impidan vivir esa vida en abundancia que Dios nos ha traído. Ayer hablábamos de la sanación interior, la importancia de la sanación interior. Pero hay un condicionamiento a esa sanación interior para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y es el perdón. Uno de los condicionamientos, una de las piedras con que nosotros nos ponen en el camino, sino que es un obstáculo para que la gracia de Dios actúe en nuestra vida, es el perdón. Nosotros en el Padre Nuestro, cuando rezamos, ¿qué decimos? Perdona nuestras ofensas. ¿Y cuál es? ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Dicho de otra manera, le podemos decir al Señor. Señor, si yo no perdono, no me perdones. O sea que somos esclavos muchas veces de nuestra oración. Dios se la toma muy en serio la oración. Muy en serio. Hágase tu voluntad. Se lo decimos una y otra vez al Señor. Pero como cuesta aceptar, ¿no? La voluntad de Dios cuando no está alineada con nuestro querer. Y ahí es donde descubrimos la inmadurez en nuestra vida espiritual, nuestras inseguridades. Y nos empieza a ganar la ansiedad, ¿no? Ayer estaba hablando justo con una hermanita. Y en ese momento, providencialmente, llegaba la parte de una enseñanza, de un sacerdote. Me pareció bonita, ¿no? Y fue una respuesta a esa charla que nosotros estábamos teniendo. Donde decía, escuchen, bajemos un poquito la ansiedad. Bajemos dos puntos la ansiedad. Porque todo lo queremos ya en la vida espiritual, frente a los problemas. Todo lo queremos ya. Soluciones rápidas, mágicas. Llame ya. No sé si acá está eso, ¿no? Y uno prueba, para colmo, todo eso. Prueba. Él llame ya, ¿eh? Yo les voy a hacer una confesión. Yo empecé a perder el pelo, ¿vieron? Entonces yo decía, no, no me quiero quedar calmo. No me quiero quedar pelado. ¿Eh? Y uno empieza a probar todo. No que uno prueba de todo. ¿Eh? Probamos de todo. Y una vez, pero yo, hace como más de 10 años atrás. Y había en estas telecompras un casco que vos te lo ponías. Lo enchufaba y te hacía. Yo no sé qué me pasó en la cabeza, pero se me movieron todas las ideas, ¿no? Y ahí te decían, te prometían que si usabas ese casquito, te iban a crecer, te iba a crecer el pelo. Llame ya, ¿no? El telecompras, todo rápido. Y pensamos que en la vida de fe también es todo así, rápido. Y oramos y nos genera ansiedad el no sentir muchas veces que Dios nos da una respuesta pronta a nuestras peticiones. Me decían los otros días, pero padre, ¿por qué? Esto no lo entiendo. Le parecía ridículo. Y desde el punto de vista humano puede ser ridículo. ¿Cómo el pueblo de Dios tardó 40 años para ir de Egipto a la tierra de Canaán? Moisés debería, necesitaría un GPS porque estaría perdidísimo en el desierto. 40 años, en 40 años puedo venir caminando desde la Argentina hasta Estados Unidos ida y vuelta. Y no es esa la distancia que hay entre Egipto y Canaán y la tierra prometida. A uno le puede parecer una locura 40 años. Digo, estos 40 años trasladémoslo en los tiempos de cada uno de nosotros cuando queremos pedirle una gracia a Dios. Y se dilata esa promesa que Dios ha hecho. Porque Dios cumple su promesa. Y te puedo asegurar, porque Dios escucha siempre tu oración. La escucha, la escucha. Pero llega un momento como el pueblo de Dios en medio del desierto. Por eso duró 40 años esa travesía. No porque fuera tan larga. Sino en ese tiempo Dios quería forjar el corazón de ese pueblo que Él había escogido. Y ese pueblo que iba a entrar en posesión de esa tierra prometida. Y en este tiempo en donde a ti te parece que se dilata el tiempo de Dios. En esa gracia, en esa promesa que Dios te ha hecho. Uno empieza por la ansiedad a desalentarse. A desanimarnos. Y a contar, vieron como los presos en la cárcel. Los días que le faltan para salir en libertad. Vieron que antes, ahora me imagino que tendrán otros métodos. Pero antes en las cárceles ponían los palitos y tachaban. ¿Cuántos días le quedaban? E iban tachando, esperando el día en que iban a recobrar la libertad. Y este sacerdote decía, baja la ansiedad. Baja dos puntos tu ansiedad. Y sube tres, cuatro, cinco puntos en tu confianza en Dios. Confío en ti, Señor. Señor, confío, no sé cuándo, no sé cómo. Yo ayer le contaba parte de la vida de mi hermano mayor. Como el Señor lo había sacado de ese mundo oscuro. De las drogas. De las perversiones. En su adolescencia y juventud. Y como ese hermano un día, por la oración de mi mamá. Y de tantas otras personas. Porque muchos de nosotros somos frutos de la oración de otras personas. Por eso que es importante rezar por los pecadores. Hay que rezar, hermanos. Y esa oración no cae en saco roto. Y el cielo nos da un montón de auxilios. Ayer hablábamos del escapulario verde del Inmaculado Corazón de María. Que es un sacramental que utilizamos mucho en la familia vicentina. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen le entrega eso a la hermana Bisquivilluna. Hija de la caridad. Ahí en la misma Rue du Bac. En la capilla de las apariciones en Francia. Donde la Virgen se le aparece a Santa Catalina Labure. En esa manifestación conocida como la medalla milagrosa. El escapulario verde no es muy conocido. Pero Dios siempre pone, Dios no se cansa de buscar al pecador. Y un recurso supremo que Dios utiliza para que el pecador empedernido vuelva. Dios será el Inmaculado Corazón de María. Pero yo no les terminé de contar toda la historia. Mi hermano después entró al seminario. Estuvo seis años estudiando para cura. Yo me burlaba de él. Me burlaba, miren donde estoy ahora. Nunca escupase hacia el cielo. Les conté que mi hermano ahora estaba ministrando. Estaba ayudando en la comunidad donde pertenezco. Y ha vuelto a la iglesia porque él después de que salió del seminario. Tuvo como una rebeldía nuevamente contra la iglesia. Se había desilusionado por cosas que él había visto. Mas sus heridas, sus inseguridades hizo que se apartara de la iglesia. Y yo siempre rezaba, rezaba, rezaba por mi hermano Señor que vuelva. Y no olvido que una de las últimas veces estando en Lourdes. En Lourdes, en el santuario de Lourdes en Francia. Le volví a encomendar a la Virgen la conversión de mi hermano. Y saben que tuve una tentación, por eso yo les entiendo cuando a veces ustedes también vienen desanimados. Porque a veces uno se desalienta, se desanima también. Y yo decía, Virgencita, tanto que te pido por mi hermano. ¿Cuándo? ¿Cuándo mi hermano va a volver a la iglesia? Te lo vuelvo una vez más a encomendar. Por eso siempre digo, hermanos, que Dios siempre escucha. Tantos años que había estado orando por él. Y mi hermano hace un año y medio nuevamente que volvió a la casa. Que volvió nuevamente a la iglesia. Y para mí es un placer, una alegría que mi hermano esté nuevamente acompañándome en mi ministerio. No siempre, bueno, en la iglesia, en la comunidad donde estoy hay más de nueve ministerios de música. Pero mi hermano está en uno de esos ministerios y me ayuda en los retiros de evangelización, en las misas que tenemos por enfermo. Por eso tenemos que rezar. Y no dejarnos llevar por la tristeza. Teniendo la certeza de que Dios escucha esa oración. Y que esa oración no caerá nunca en saco roto. Jamás. Perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uno de los obstáculos. ¿Por qué nos sanamos? Porque no hemos perdonado. ¿Cómo, Padre? La falta de perdón, el odio, es un obstáculo para que la gracia de Dios pueda obrar en nuestra vida. La falta de perdón es una puerta que nosotros le abrimos al enemigo, una puerta que le abrimos a Satanás para destruir nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida y afectarnos en nuestra salud física. Es un obstáculo. ¿Perdona nuestras ofensas? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no me perdones si yo no perdono a mi prójimo. Por eso cuando Pedro le dice en un momento a Jesús, yo me imagino, ¿eh? ¿Qué grupo sería el de los apóstoles? Hubiera querido ser mosquito o mosca para estar allí, ¿no? Porque uno puede pensar que los apóstoles, los primeros obispos y el primer papa de la iglesia, eran gente que no tenían conflictos, que entre ellos eran tipo los teletubbies. ¿Vieron los teletubbies? Abrazos, ¿no? Que se querían todos, ¿no? Y a veces cuando uno entra en la iglesia, piensa que somos todos teletubbies. Paz y amor. Qué lindo, ¿no? Y cuando vas conociendo de adentro, te vas chocando con las miserias de los demás. Y los demás se chocan con las tuyas. Porque no pongas cara de mosquita muerta. Que también sos pecadora y pecador. Ay, Padre, es que usted tiene cara de santo. Sí, la cara nomás. La cara, pero la cara engaña. Y los apóstoles tenían conflicto entre ellos, hermanos. La Biblia no oculta los conflictos entre ellos, ¿eh? Leamos bien la palabra de Dios antes de decir, me voy de la iglesia. Porque todos los que van a la iglesia son unos hipócritas. No, quedate vos también, porque sos del grupo de los hipócritas. La iglesia está formada por personas con limitaciones, hermanos. Todos, todos tenemos nuestras limitaciones. Todos tenemos nuestros defectos, nuestros pecados. Y vemos como los apóstoles en un momento, cuando Jesús les está hablando de algo importante, entre ellos están peleando, ¿no? ¿Quién es el primero? No sé si acá en Estados Unidos, gracias a Dios, no pasa. Pero en Argentina están las dueñas de la cajita de fósforo. Que te encienden la vela todos solemnemente cuando ya la cámara está encendida. Y cuando ya está toda la gente, viene y se pone y ahí, y está, ¿no? Para que todos la vean. Y si viene otro y le agarra la cajita de fósforo para encenderla, ¡uy, se armó un lío! Padre, yo me voy de la iglesia. ¿Y qué se cree esta? Que viene a la iglesia hace una semana, ya hace 35 años. Y esta me viene a sacar a mí el puesto, ¿no? Y nos peleamos por estupideces. Los apóstoles se peleaban por esas estupideces. Y en un momento yo me imagino, hermanitos queridos, que Pedro, Pedro, Pedro tenía un corazón enorme. Pero era arrebatado. Era arrebatado, él tenía un corazón. Y en un momento Pedro, seguramente, yo, no lo dice la Biblia, pero Pedro seguramente a uno de los doce lo quería acobotar. ¿Saben qué es acobotar? Eso, tomarlo por la garganta y zamarrearlo hasta quitarle. Habrían conflictos. Y Pedro, qué lindo, en un momento cuando le dice a Jesús, Señor, hasta siete veces tengo que perdonar a mi hermano. Creo que Pedro había llegado al máximo del límite de lo que podía tolerar a uno de los apóstoles, primeros obispos, que no los quería, no lo aguantaba, no lo tragaba. Esa oración que Pedro, en algún momento, no, Señor, hay que orar por los enemigos. Bueno, Padre Eterno, ilumínalo o elimínalo. Estaba orando, que lo ilumine o que lo elimine. Y en ese contexto, qué hermoso, Jesús, me imagino que hasta le habrá causado gracia la petición o la pregunta de Pedro. No te digo hasta siete veces, Pedro, sino hasta setenta veces siete. ¿Qué es perdonar, hermanos? Entonces, esto lo tenemos que entender, porque tenemos que despojarnos de todos esos recuerdos, de todas esas heridas, de todos esos sentimientos negativos, que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual y que muchas veces nos terminan enfermandos. ¿Qué es perdonar? Perdonar es soltar. Soltar de la mano a aquella persona que en un momento de nuestra vida nos ha lastimado o nos ha herido. Es soltar a la persona que nos causó daño. Perdonar es decir, cuando yo digo te perdono, cancelo esa deuda que creo que tú tienes conmigo. Perdonar será tomar la decisión. No como un acto solamente de las emociones, porque uno corre el riesgo de pensar que el perdonar es un sentimiento. Sino el perdonar es una decisión. Que es el perdonar una decisión. No es un sentimiento. Señor, quiero perdonar. Pero ese hecho viene a tu cabecita, sobre todo cuando ha habido un trauma, algo que te ha lastimado muchísimo. Eso viene a tu cabeza y uno siente que se le mueve toda la estantería, porque empiezan a surgir nuevos sentimientos de ese pasado doloroso, o de ese hecho doloroso que me lastimó profundamente. Y cuando digo quiero perdonarlo, pero no puedo, no puedo olvidar. ¿Le pasó eso alguna vez? Quiero perdonar. ¿Por qué? Pero no puedo olvidarme. Y aquí, cuidado hermanitos, el perdón no es una cuestión de nuestra memoria. No es una cuestión de nuestra memoria. Al menos que alguien agarre un garrote, te lo pegue en la cabeza y te agarre una amnesia. Que te olvidas de todo. O al menos que te agarre, Dios nos libre y nos guarde, una demencia senil, decimos en la Argentina, cuando pasan los años, uno que se olvida las cosas. Todos los recuerdos conscientes van a quedar grabados en nuestra memoria. Qué fácil sería perdonar si fuésemos como computadoras, ¿vieron? En donde uno agarra un programa, una aplicación y la borra completamente. ¿Viste cuando vos tenés a alguien que te está rompiendo la soberana paciencia por Whatsapp o por las redes sociales? ¿Qué haces vos? ¿Lo bloqueás o lo eliminás? ¿Lo hicieron alguna vez? Yo también. Yo también. Te perdono, pero te elimino. Entonces, no es tan fácil porque el ser humano, Dios le ha dado una memoria, una conciencia. Una conciencia. Entonces, todo eso queda guardado en nuestra mente. Y cuando uno quiere perdonar, se encuentra con ese obstáculo, el recuerdo. ¿El qué? ¿Qué es el recuerdo? Volver a pasar recordis. Vuelvo a pasar por el corazón esa experiencia que me entristece, que si fue injusta me causa dolor, me causa bronca, me causa rechazo, me causa aversión. Y si yo esa bronca, que es solamente un sentimiento, porque la bronca no es pecado. La bronca es un sentimiento pasajero, donde uno por una impotencia que tiene frente a un hecho doloroso o injusto, le toca ser testigo. A nadie le va a agradar que un criminal esté matando a una persona. El primer sentimiento va a ser la bronca, la injusticia de que una persona le quite la vida a otra o lastime a otras personas. Es natural ese sentimiento. Cuidado, ¿eh? Cuando uno se va a confesar, escuchen bien, las tentaciones. Esto lo vamos a ver bien la semana que viene, en el retiro de liberación. Los niveles de cómo actúa el demonio. Cómo actúa el demonio. El nivel más común en cómo actúa el mal, la acción ordinaria, ordinaria, porque la padecemos todos, todos, es la tentación. Después vamos a ver las otras cinco acciones extraordinarias del demonio y cómo luchar contra ellas. También vamos a ver cómo luchar contra la tentación la semana que viene, ¿sí? En el retiro de liberación que vamos a tener en San Michael. Se ha dicho, así que los espero, ¿eh? Ahora, caso cerrado. ¿La tentación es pecado? No. Cristo fue tentado también en el desierto. ¿Eh? Cristo dice que en el huerto de los olivos, Satanás lo estaba tentando para que desista. De cumplir la voluntad del Padre. En la película de la pasión de Mel Gibson nosotros vemos, ¿no? Cómo aparece ese personaje misterioso, ¿no? Y le dice, ¿eh? Sobradamente a Jesús es imposible que una persona salve a toda la humanidad. ¿Qué le quería hacer el demonio? Perder la esperanza. El demonio tiene el alfiler de globo. El alfiler de oro, perdón. Te pincha el globo siempre. Te quiere hacer creer que no tiene sentido todo lo que estás haciendo. Miren, yo no me olvido nunca. Siempre lo cuento porque hoy me causa gracia, pero en ese momento me paralizaba. ¿Eh? El demonio en esto es siempre muy hábil para que nosotros no sigamos avanzando, ¿eh? Y tengamos miedo y decir, bueno, no vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo. La primera vez que el demonio intentó desalentarme, profundamente siendo ya sacerdote en este ministerio de liberación, el demonio me decía, ¡cura de ti! No, por el principio me están grabando ahí. ¡Cura de ti! ¡Deja de rezar! ¡Tus oraciones no me hacen nada! Me acuerdo que un compañero sacerdote, el padre José Luis, pobrecito, un curita buenísimo. Miren, si uno se pelea con el padre José Luis, el problema es uno, no es el padre José Luis. Porque el cura se ríe de todo. Vos le podés decir, sos un estúpido padre del cura. Se ríe. Entonces nosotros, los compañeros sacerdotes, a veces les tomamos el pelo, porque los sacerdotes también nos reímos, jugamos entre nosotros, jugamos, a veces nos tomamos el pelo, ¿no? Y a veces le tomamos el pelo. Y es tan bueno el gordo, se ríe de todo. Puede decir, pero no le puede decir algo para ofenderlo, nada. Se ofende, sí, si le sacan el control remoto de la televisión. Porque le gusta ver los Simpsons, ¿eh? Entonces si viene alguien, ahí es la única. Y quizás se puede ofender si alguien le saca la comida. Pero después le decide todo y él se ríe, ¿no? Y una vez, él me decía asustado, me viene y dice, no hermano, porque, ¿sabes? Me quedé, ¿por qué? Dice, porque se acercó una persona, dice que tenía una opresión diabólica. Y yo me acordé de voy, agarré el agua bendita. Y le empecé a tirar el agua bendita. Y el demonio me miró, se rió y me dice, tu agua bendita no me hace nada. Y se quedó traumado el pobre cura. Veo, tranquilo, gordo, estabas haciendo bien. Si el demonio te dice, no le hace nada el agua bendita, estás bien. Si él te dice, deja de rezar, no le hagas caso, seguí rezando. Porque en la oración vas a encontrar, Dios te va a dar la victoria. Ya, pero la tentación en sí no es pecado, ¿me entienden? No es pecado, sino la consiento. Repitan conmigo, no es pecado, sino la consiento. Ay, Padre, que tuve una tentación. Yo vivo con tentaciones. Y tengo que luchar todos los días. Hasta el Papa Francisco, todos, todos luchamos. No querés tener tentaciones en tu vida. Levanten la mano los que no quieren tener tentaciones en la vida. Levanten la mano los que no quieren tener nunca ninguna tentación. Muéranse. Muéranse. La única manera de no tener tentaciones es estar muertos. Si tenemos tentaciones es porque estamos vivos. Porque el Señor nos invita a luchar contra ellas. Y Cristo nos da las armas para que nosotros podamos tener la victoria. Como Cristo venció al tentador en el desierto. Como Cristo lo venció al mal en el huerto de los olivos, manteniéndose firme en la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Firmes! Un hombre no puede salvar a toda la humanidad. Y Cristo estaba ahí. Y dice, algunos místicos, y en la Biblia dice que Jesús sudaba sangre y agua. Ahí comenzaba su pasión. La pasión de Cristo no empezó en la flagelación. Empezó en el huerto de los olivos. Porque dicen que en ese instante se le presentó claramente en un segundo todos los pecados más horrorosos de la humanidad por la que Jesús iba a morir. Por eso dice el estrés de ese momento, ¿no? Ver la maldad de la humanidad por la que Cristo iba a reconciliarnos con el Padre y traernos la salvación. Y Cristo se mantuvo firme en ese momento. El perdón no será entonces un sentimiento, sino una decisión. Y una decisión de amar, aunque recuerde el daño que me han hecho. Por eso qué importante hoy en la oración de sanación que vamos a tener en el segundo momento, antes de la Eucaristía. No ponerle nombre a las personas que nos han ofendido y cómo nos han ofendido. Y decidirnos a perdonar. Decidirnos a perdonarlos. Jesús en la cruz, hermanos. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que el Señor enseña en la cruz! Padre, ¿por qué tengo que perdonar? Yo no estoy... Lo que me hizo no estaba... No, no estás justificando el mal que te hizo la otra persona. Ni estás aplaudiendo el daño que te hizo la otra persona. Pero ¿por qué, hermanos, la otra persona o por qué nos hacen o hacemos? ¿Hacen o hacemos? Porque siempre somos la víctima. La víctima. La víctima. Somos víctimas todos siempre. ¡Ay, que a mí me hacen mal! ¿Vieron cómo hay un canto en la Argentina que dice... Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y porque nadie supo amarme de verdad. ¡Le echamos la culpa al otro! ¡Le echamos la culpa al vecino! Adán le echó la culpa a Eva. ¿Y Eva a quién le echó la culpa? Siempre la culpa de toda la desgracia lo tiene ¿quién? ¿Y vos? ¿Y vos? Decir a mí, ¿y vos ni a? ¿Y vos ni a? ¿Y vos qué? ¿Y por qué ofendemos? ¿Por qué nos ofenden? Esto es importante entenderlo para poder perdonar. Porque seguramente mientras el Señor nos va hablando a través de su palabra en este momento, en esta enseñanza. El Espíritu Santo nos puede estar revelando a cada uno de nosotros situaciones dolorosas que no hemos terminado de sanar. Con personas y no hemos saldado las deudas aún. Aunque se hace tiempo que haya pasado esto, ¿sí? Y uno siente que no ha podido, que no ha podido perdonar. ¿Por qué lastimamos o por qué no lastiman? Por tres cosas, hermanos. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué hacemos mal? Primero, pecamos por debilidad, por ignorancia, por maldad. La otra vez en la entrevista con Gustavo Mejía en Manual para Enamorarse, Él me agregó una, bien, que yo no la sabía, porque uno también va aprendiendo. Y Él decía por la concupiscencia, bien, la concupiscencia, bien. Entonces, cuando nosotros, que yo lo metería a la concupiscencia, lo uniría con la debilidad. Con la misma, pecamos por débiles. Somos débiles. Nuestra voluntad ha sido herida por el pecado. Nos cuesta. Algunos les costará, tendrán debilidad en la comida, en la bebida, en las adicciones, con el celular, con la televisión, con la lengua, con los malos pensamientos, con la pornografía, con el adulterio, con la impureza, con los excesos. Dios, somos débiles. Por eso dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que deseo. Qué lindo que lo haya dicho San Pablo. ¡Wow! Qué lindo. No entiendo mi manera de obrar, dice San Pablo. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que deseo. Pecamos entonces por... Debilidad. Debilidad. Pero Dios, aquí está lo lindo. Dios utiliza nuestra debilidad para manifestar su gloria. Por eso el mismo San Pablo, me encanta hermanos, me encanta. Cuando San Pablo dice muy a gusto, presumo de mis debilidades, porque así reside en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no me voy a gloriar de mi conocimiento, de mi sabiduría, de mi fortaleza, de mi forma de hablar. No, 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 no. Nada tengo para presumir. Nada. Por eso el poder de Dios actúa en medio de la debilidad. Y esto es lo que a veces a nosotros los cristianos nos cuesta comprender. A las personas de fe pensamos que para calificar en el querer de Dios tenemos que ser perfectos, santos. Y mientras vamos caminando, caemos. Y empezamos a caminar y de nuevo caemos. Hacemos dos pasos para adelante y cinco pasos para atrás. Dos pasos para adelante y cinco para atrás. Y siento que en mi vida espiritual estoy retrocediendo en vez de crecer. Cuando Dios te invita en esto a la humildad. Y yo digo que la humildad, lo vamos a hablar la semana que viene en el retiro de liberación. La humildad es la virtud que nos acerca a Dios. La humildad. ¿La qué? La humildad. Es la virtud que nos acerca a Dios. ¿Sí? Padre, ¿por qué? La semana que viene, vengan. En San Maricón. ¿Sí? Entonces tenemos, hermanos, somos débiles, pecamos por debilidad, pecamos por ignorancia. ¿Por qué pecamos? Por ignorancia. Por ignorancia. No sabemos. Es que yo no sabía, Padre, que el yoga es malo, sí. Que el control mental es malo, sí. Que el rey que es malo, sí. Que el horóscopo es sí. Que ir a los del santero, aunque tenga la imagen de la Virgen o de Jesús, es malo, sí. Pero hablan de Dios, es malo, sí. Ay, no sabía. Bueno, ahora lo sabés. Te lo dijo el párroco. Es que en mi parroquia dicen que se hace el yoga cristiano. Decirle a tu párroco de dónde sacaron el yoga cristiano. Es invento. Es como decir, hay demonios buenos. Y fue una herejía esa, dentro de la iglesia. Una herejía donde decían que al final de los tiempos Dios iba a perdonar al demonio también. El demonio tomó una decisión para siempre, de una vez para siempre. Dios no obliga a nadie a estar con él. Cuando el hombre se condena, en definitiva, no es Dios el que lo manda al infierno, sino la opción que el hombre ha hecho a lo largo de su vida, rechazando la misericordia de Dios hasta el último momento. Cuidadito, cuidadito, gente. Cuidadito, que cuando todos mueren, te dicen, ay, se fue al cielo, pobrecito, no sufre más. Cuidado. Todo, ¿viste? No sé si acá en Estados Unidos pasa, pero en Argentina todos son buenos cuando se mueren. También, que el mundo entero es bueno. Acá también, ah, yo pensé que era en Argentina nomás, ahí. Pobrecito, qué bueno era. Buena mandarina. Ya dejó de sufrir, sí, acá. Ahora le toca el purgatorio. O el infierno se ha rechazado a Dios hasta el último momento. Sí. Dios no manda a nadie al infierno. Es el hombre quien libremente rechaza la misericordia de Dios. De un Dios que nos busca hasta el último momento de nuestra vida porque Él quiere que todos nos salvemos. Pero en la libertad Dios no va a obligarle a nadie a estar con Él. O ustedes serían tan psicópatas de encerrar a sus hijos en un sótano, darle todo en el sótano y no dejarlos salir, como han habido casos así, no dejarlos salir de sus casas o de ese sótano, por más que esté acondicionado, por temor a que esos hijos se equivoquen. ¿Harían eso ustedes? ¡No! Si alguien lo hace, por favor, si alguien lo sabe, denúncienlo. Necesita un tratamiento médico. El amor corre el riesgo de dejar libre a aquellos a quienes uno ama. Porque Dios no quiere el infierno para nadie. Pero uno elige dónde y cómo quiere vivir. Ese es el misterio, hermanitos amados, de la libertad. Dios nos ha dado la libertad. Tú que estás aquí y que todavía quizás no te decides por las cosas de Dios y no estás cómodo en el mundo y Dios te llama y tú quieres mirar a otro lado, Dios nos va a pedir cuenta a todos. ¿Está claro, hermanos? Ese es el misterio de la libertad. Dios te ama tanto, pero no te va a obligar a que estés con Él. Pecamos entonces por debilidad, por ignorancia y por maldad. Por maldad. Pero la mayoría de las veces, la mayoría de las veces pecamos ¿por qué? Por debilidad y por ignorancia. Por eso, hermanos, por eso, cuando Jesús está en la cruz, qué hermoso, cuando Él está en la cruz, aquí está una revelación magnífica en una de las siete palabras que Jesús dice en la cruz, ya cuando no tenía casi aliento de vida, cuando su cuerpo estaba triturado prácticamente por esa dolorosa pasión que Cristo había, valga la redundancia, padecido en esos días, desde el huerto de los olivos, la flagelación, la coronación de espinas, los escupitajos, el flagelo, porque fue terrible, fue el juicio más injusto que padeció, el juicio más injusto y el castigo más injusto, porque a ningún reo, a ningún condenado a muerte, escuchen bien, a ningún condenado a muerte se lo flagelaba, o se lo flagelaba o se lo crucificaba, y a Jesús no solamente lo flagelaron, sino que primero lo azotaron, el azote era con unas varillas, unas cañas flexibles, que golpeaban el cuerpo, con un dolor donde no laceraba la carne, pero después del azote, padeció la flagelación, y el flagelo que buscaba dejar una herida de por vida, en la persona flagelada, una huella, deformado toda su vida, si podía sobrevivir al flagelo, si podía sobrevivir, depende como lo flagelaban, porque el flagelo que tenían, unas pelotitas de plomo, terminaban en puntas, tres puntas, que hacía el flagelo, cuando se arrojaba sobre la persona, que hacía, desgarraba, desgarraba la carne, imagínense en ese momento, si le agarraba una infección, la persona se moría, por una infección todo el cuerpo, pero si lograba sobrevivir, bueno, quedas marcado toda la vida, pero vivís, pero no se podía flagelar y crucificar, a Cristo, no solamente lo azotan, lo flagelan, lo coronan de espinas, lo terminan crucificando, la crucifixión, que era el peor de los castigos, que se le podían dar, y Jesús agonizando, miren que hermoso, digo para vos, que te cerras al perdón, para vos, que no queréis perdonar, miralo a Jesús, y miralo a Jesús, rezando al Padre, por sus verdugos, rezando al Padre, por aquellos que injustamente, quizás como a ti, que han sido injustos contigo, ocasionándote un dolor tremendo, emocional, Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben, lo que hacen, perdona, Jesús no solamente dice, hay que perdonar 70 veces 7, sino que Jesús es capaz, de perdonar, aquellos que lo estaban, crucificando, y aquellos que todavía, todavía tenían, la valentía, el sadismo, de decirle, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, y creemos en ti, si Dios te ama, si vos sos tan católico, si vos vas a misa tanto, si vos rezás tanto, mira, donde está tu Dios, nos han dicho alguna vez eso, donde está tu Dios, guau, que frase tan fuerte, donde está tu Dios, esa vez que una vez lo escuché, me paralizó todo el cuerpo, me quedé en blanco, fue un exorcismo, en una ciudad de Buenos Aires, que se llama Escobar, que fue la única vez, que intervino la policía, la única vez, habían recibido, desde la policía, una denuncia, que se escuchaban gritos, Escobar es una obra, de la congregación, la iglesia de la medalla milagrosa, y al lado hay una high school, y una escuela, elemental primaria, que tiene la congregación, ya se habían ido todos los alumnos, era de noche, una jovencita, de unos 16, 17 años, después de participar en la misa, algo importante, que yo hago siempre, con las personas, invitarles a la reconciliación, al perdón, porque muchas veces, la falta de perdón, la falta de perdón, es algo, sobre lo que el demonio, se agarra, para torturar, a las personas, la semana que viene, vamos a ver, cuáles son esas puertas, de entrada, por donde el demonio, termina infectando, o actuando, en la vida de una persona, yo le invitaba a esta chica, a la confesión, se vino, se fue, durante la confesión, se empezó a manifestar, y como se manifestaba, con violencia, la llevamos al oratorio, que tenemos los sacerdotes allí, y ahí, bueno, empezaron los gritos, los bancos del oratorio, volaban, era eso, era una, era Hollywood, sin efectos, efectos especiales, pero sin intervención humana, lo único, que me quedó contento, en medio de todo el desastre, que el demonio hizo en la capilla, porque los bancos, volaban por todos lados, era el piso de madera, un piso de madera, que tenía que ser, y en un momento, en un momento, cuando estaba orando, el demonio empezó a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, giraba, 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 giraba como un trompo, lo único lindo, es que el piso, me quedó encerado, después ahí, esa zona, donde el demonio, se había dado revolcado, me quedó brillante, esa zona, bueno, me ayudó para algo, por lo menos, para pulir el piso, por lo menos, el demonio, no, digo, pero venía, vino la policía, mis compañeros, no sabían nada, tocaron timbre, sino una denuncia, que se escucharon gritos, en la escuela, y mis compañeros, no habían escuchado, porque estaba en otra sala, entonces me dijeron, no, no, acá no hay grito, cuando dicen, no, no hay grito, escuchan, y eran dos policías, dicen, mis compañeros, me dice el padre Víctor, uno de los policías, sacó el arma, y el otro dice, baja el arma, ¿qué estás haciendo? y mi superior, en ese momento, no sabía dónde, me dice, es el padre Fabián, que debe estar, y el otro policía, temblando, y el cura, dice, no, está haciendo un exorcismo, quiere ir a ver a ustedes, eran tres pisos, subiendo hasta arriba, y el otro policía, diciéndole, baja el arma, baja el arma, ahí, y el otro, que le temblaba, y ese, yo no me lo olvido, nunca, no me lo olvido, nunca, nunca hay que dialogar, con el demonio, jamás, uno tiene que rezar, y centrarse en Dios, no en el demonio, pero yo me acuerdo, que ese día, estaba muy cansado, mucha actividad pastoral, los sacerdotes, nos cansamos, gente quería, somos seres humanos, y yo estaba ya cansado, estaba agotado, y decía, señor, cuando se van a terminar, estas cosas, porque siempre un caso, otro, otro, ayer me preguntaban la gente, porque el libro mío, se llama mi último exorcismo, y yo no, porque fue el último exorcismo, que yo hice en Uruguay, y para mí fue muy fuerte, lo que yo vi, como se liberaron, se liberó una persona, uno de los testimonios, está en el libro, la persona lo ha escrito, es muy fuerte, muy lindo, porque termina dando gloria a Dios, y porque no siempre, una persona pocesa, puede dar testimonio, o que ha sido poseída, puede dar testimonio, porque es revolver heridas, entonces después de esa posesión, la persona tiene que sanar las heridas, un proceso de acogida, para no sentirse mirada, observada, porque a veces hay gente, que le falta tacto, delicadez, amor, entonces una persona, que ha vivido un estado de ese tipo, necesita mucho amor nuestro, porque pobrecita, ha sido objeto de la acción del mal, pero no es que vos por abrazarle, te vas a contagiar, no, no se contagia, pero mientras estaba, el demonio empieza a manifestarse, y me insultaba, me decía de todo, y me decía, en un momento me dice, yo no me voy a ir, de ella, cura de miércoles, yo la voy a matar a ella, y voy a matar a su familia, y a mí me iba amenazando, yo ya resucité, más o menos como 20 veces, con todas las amenazas, que me hizo el demonio, pero perro que ladra, no muerde, si Dios está con nosotros, y entonces, yo cometí un error, grandísimo, y tuve la lección, pagué por mi imprudencia, porque yo en un momento, cansado, yo lo miro, y le digo, no es la primera vez, que peleamos, le digo yo, y en todas, vos perdiste, no hay que dialogar, con el demonio, es más astuto, que nosotros, y el demonio, en ese momento, me miró, se empezó a reír, y riéndose, me decía, yo soy feliz, viendo como, las familias, se destruyen, y se largó a reír, una risa llena de ironía, y de malicia, nuevamente, yo soy feliz, viendo como ustedes, los seres humanos, se matan unos a otros, y se volvió a reír, nuevamente, y me dice, soy feliz, viendo como, los jóvenes, se destruyen, con la droga, y riéndose, nuevamente, y mirándome, con odio, y a la vez, con una risa, burlona, me dice, ¿dónde está tu Dios? Dios, les aseguro, que, yo sé, dónde está mi Dios, pero fue, un momento, doloroso, no, donde dije, pagué, por mi soberbia, pagué, por mi imprudencia, con el demonio, nunca se dialoga, Dios, nos da la victoria, y es capaz, de escribir, derecho, en renglones torcidos, el mal, hermanos, créanlo, por favor, y escríbanlo, si están escribiendo, en letra grande, en sus libretas, el mal, nunca, tendrá la última palabra, la última palabra, siempre es de Dios, y por más grande, que parezca el mal, Dios, siempre, nos da, su victoria, no sé cuánto tiempo, nos queda, si me avisan, los servidores, por eso, cinco minutos, bien, por eso, el perdón, o la falta de perdón, hermanos, será, una carnada, del enemigo, una trampa, del enemigo, en nuestras vidas, Jesús, siempre, habló, de una manera, clara, que debemos, perdonar, siempre, siempre, aquel, que te ofende, en otras palabras, cada vez, que alguien, te ofende, o que te hiere, él, está tendiendo, una trampa, o una carnada, al enemigo, para que, para que nos amargue, y nosotros, podamos perder, la bendición, por eso, nosotros, los católicos, tenemos que aprender, a cubrir, esas ofensas, y esto, como se logra, por medio, de la oración, por medio, del amor, la necesidad, de perdonar, y el amor, que hace, el amor, nuestro amor, cubre, multitud de pecados, por eso, recordemos, que cuando, nos sintamos, ofendidos, escuchen bien, cuando nos sintamos, ofendidos, no necesariamente, el problema, es el otro, si no soy yo, soy yo, mis heridas, mi madurez, señor, quiero, perdonar, aunque, no lo sienta, aunque, no pueda, olvidar, termino, con esto, y si hay alguna, preguntita, si no hacemos, un pequeño break, para después pasar, a la segunda enseñanza, y tener el momento, de oración, bueno, que le iba a decir, ahora me olvide, vieron, mi cabecita, ahí, a ver, si hay pregunta, que le iba a decir algo, creía que es importante, pero me olvide, si mi vida, esto les iba a decir, perdón, esto les iba a decir, si está en el micrófono, la importancia, tenemos, me olvide, se ve que Dios, se ve que Dios, no quiere que lo, que lo diga, ah, la memoria, esto, esto que es importante, esto que es importante, si, yo perdono, y perdono de corazón, cuando, cuando, esa herida, me va a dejar de afectar, cuando mi memoria, estará sana, cuando ese acoso, acontecimiento, ya no cause más dolor en mí, eh, lo voy a recordar, no lo voy a olvidar, eh, las cosas no se olvidan, pero ya no me va a lastimar, ni me va a condicionar, sanar la memoria, eh, será el paso siguiente, que hay que dar después de perdonar, y es mucho más difícil, porque si tú hoy, te decides a perdonar, hoy vamos a orar también, vamos a hacer oración de sanación, si tú te decides, desperdonar, eh, que puedes hacer una lista, o escrita, o mentalmente, de aquellas personas, que te han lastimado, si tú te decís, por perdonar, dice, señor, yo la quiero perdonar, ya la perdonaste, no des más vuelta, aunque quizás hoy salga, y la veas, y te surja de nuevo, todos esos sentimientos, y te cause tristeza, eh, agobio, y dice, ay, no lo perdoné, si recién recé, señor, lo perdono, y ahora salgo, y no, tranquila, la has perdonado, a esa persona, no necesariamente, tienes que ir a abrazarla, besarla, si no nace del corazón, eso, pero si tú, te has decidido, señor, yo la quiero perdonar, ya la estás perdonando, porque el perdón, no es una cuestión, de sentimientos, sino, de decisión, de amar, preguntas, dos o tres preguntitas, a ver, o en voz alta, si, a ver, acá, 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 en voz alta, a ver, Padre, por favor, para perdonar, persona, que más de la vida, no puedo, el lucho, es un enfermo, hasta que, que me han matado, le hicieron, más años, como, algo, para el, como, es un dolor, que yo, aquí adentro, y no me veo, yo, sufro mucho, lloro mucho, y a pesar de eso, que estaba en la iglesia, con el santísimo, le pido, que me ayude, a perdonar, y vuelve, los recuerdos, y es, no tiene mucho tiempo, hace poco, y yo sé, que ahora, que mi, 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 mi amor, bueno, tú tienes un corazón enorme, ¿no? Un corazón enorme, y un corazón de madre, ¿eh? Primero como cristiana, porque tú estás diciendo, quiero perdonarlo, pero cuando vuelven esos recuerdos, de aquellas personas, que han arrebatado, la vida de tu hija, surge ese sentimiento, de bronca, perdonar, no es, de aplaudir, la conducta, de aquellos, que nos han, lastimado, pero si es, soltar, esa carga, y ese peso, de aquellos, que nos han, ocasionado daño, el primer paso, hija, tú lo estás dando, en fe, lo estás dando, porque quieres, perdonar, pero, todo es tan reciente, el dolor, de un arrebato, injusto, sí, cruel, cruel, soltar, y dejarlo, en las manos de Dios, el segundo paso, la memoria, la memoria, eso lleva, siempre, fidelidad, a Dios, y en nuestro tiempo, y lleva tiempo, pero se puede, se puede, llega un momento, en donde uno, ya es hecho, no lo va a dejar, de recordar, porque es, tu hija, y porque hay un hecho, vuelvo a decir, doloroso, pero llegará el tiempo, en que, el Señor, va a darte, la gracia, de la paz, de la paz, en medio, del dolor, ayer, recuerdan que veíamos, se puede, tener paz, en medio del dolor, se puede, en medio, de la tormenta, podemos tener paz, sobre todo, cuando nos apoyamos, en la fe, te acompaño, hijita amada, en tu dolor, de mamá, sí, que Dios, te bendiga, que Dios, te dé, su consuelo, sí, y ella, no era madre, era una buena hija, era hombre, Dios, te metió, bueno, hay heridas, que, wow, cuando uno, escucha así, podemos decir, bueno, Dios me está dando, también una lección, una, una hija, ¿no? Fuerte, sí, padre, yo tengo una pregunta, eh, tenemos dos hijos, hay uno que no es muy religioso, no es religioso, pero él, él dice, usted hablaba de la debilidad, ¿verdad? Ante la tentación, que la vamos a tener, mientras vivamos, pero, ¿qué es de esa debilidad, que usted, casi como que, este es objeto, yo, a mí me gusta robar, pero, usted vive así, como con una, eh, sopeante, esa situación, como que no hubiera, uno, voluntad, es decir, un dominio propio, una cosa muy fuerte, porque, es muy difícil vivir así, si usted, en el momento va a caer, cuando viene la tentación, y dicen, bueno, si usted, no es muy difícil vivir así, pues, está bien, porque, es imposible, ¿no? Hay, hay comportamientos, humanos, sí, sobre todo, cuando hay manías, sí, nuestra mente, a veces, juega una, una pasada, wow, bastante fuerte, ¿no? Hay gente que, miente, por ejemplo, eh, y no se dan cuenta, de que están mintiendo, evidentemente, que la mentira, es un pecado, pero, ahí ya hay otro problema, eh, de salud, también mental, acompañado de lo espiritual, por supuesto, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se obstina en el mal, hay una, deformación, de nuestra conciencia, habla el catecismo, de la iglesia católica, ¿no? La conciencia es la voz del alma, Dios habla, eh, Dios habla al alma, eh, y aunque uno a veces quiera autoconvencerse y convencer al otro de que el pensamiento de uno es el correcto, inevitablemente Dios que habla a nuestra conciencia, todos lo sabemos, cuando ponemos nuestra cabecita en la almohada, eh, y hemos hecho algo que está mal, aunque dice, bueno, pero lo hice por esto, uno sabe lo que está mal, pero, eh, a veces hay, vuelvo a decir, conciencias deformadas, ¿no? donde les falta la formación, o hay un problema de salud mental, o sea, que son cuestiones patológicas, eh, maníacos, ¿sí? no sé, no sé si será ese caso, pero hay comportamientos compulsivos y maníacos que necesitan evidentemente un acompañamiento, ¿sí? de algún terapeuta, ¿sí? ¿sí? uno cuando está lejos de Dios trata de convencerse, autoconvencerse de que todo está bien, todo está bien, ¿no? es una forma de querer justificarse, ¿no? pero yo confío en que la oración de ustedes ayuda, va a ayudar mucho, ¿eh? miren que, miren, miren, miren donde estoy yo acá, le dije a mi mamá, gracias mamá por rezar por mí, pero se te fue la mano, espero que a las madres se les vaya la mano, rezando por sus hijos, ¿eh? porque los más pecadores empedernidos, pueden, y son objeto de la gran misericordia de Dios, es más, Dios busca, escuchen bien lo que le voy a decir, a Santa Faustina Kowalska, le dice, eh, que busca más, a los más pecadores empedernidos, que a los justos, Dios los busca, porque Dios es padre, y ustedes que son padres, bueno, vos que sos mamá, me estás planteando de los dos hijos, y bueno, de un hijo que es el más durito, y seguramente los querés, los quieren a los dos igual, pero ese hijo es objeto de tu preocupación, de amor, porque querés lo mejor, ¿eh? entonces, bueno, última pregunta, gente linda. bien, uno puede perdonar, a las personas que están vivas, eso lo vamos a ver ahora, en la siguiente, O personas que ya no están, uno también puede perdonar. Siempre se sugiere si uno ha sido el agresor o si uno ha recibido esa herida, tiene que discernirlo. No, digo, pero lo ideal, lo ideal es te perdono o te pido perdón. Es lo ideal porque en ese acto de pedir perdón, sobre todo si yo he sido el agresor, estoy queriendo reparar con eso, perdoname. Estoy pidiendo perdón porque me he equivocado. Y pedir perdón, hermanitos queridos, es un signo de fortaleza más que de debilidad. Solo los fuertes, solo los fuertes tienen la valentía de pedir perdón. Después surge el otro y si el otro no me perdona, lo vemos ahora en la próxima charla. Pero, por supuesto, perdonar y pedir perdón siempre que se pueda hacer o a veces hay gestos que uno puede hacer. Yo te cuento algo muy íntimo. Para mí como sacerdote, yo me peleo a veces con mis compañeros, con algunos. Poco me he peleado. Poco, pero a veces he tenido diferencias y en alguna ocasión, reconozco, hoy a la mañana estábamos hablando con Roger mientras estamos en el desayuno, de una desaveniencia muy grande que yo tuve con mi superior. Exploté. Miren, nunca conozcan al padre Fabián enojado. Hace un mes me enojé también, me enojé tremendamente en Buenos Aires que los servidores no me podían agarrar con una persona que en situación de calle me estaba amenazando, que tenía un arma y que me podía matar. Yo no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Y yo intentando disuadirlo, ¿eh? Disuadirlo, tranquilo. Bueno, si me muero, me muero. ¿Cuál va a ser el problema? Disuadir, disuadir, pero la persona cometió un gran error, amenazarme a la gente de la iglesia. Entonces yo soy pastor. A mí, que me maten, pero tocan a una persona de la iglesia y yo por mis ovejas voy a dar la vida, ¿no? Cuando dijo, yo le voy a quemar la iglesia, me transformé en el increíble Hulk. La sotana empezó a hacer, ¿no? Se me rompieron las costuras de la sotana y mira, no, hice muy mal. La ira nunca es, no estoy contando porque hay que ser así. Tuve que pedirle perdón a los servidores y a la gente de la iglesia porque nunca me habían visto en esa situación, pero fue algo que me superó. Yo dije, dentro de la iglesia estaban gente querida, mis ovejas, estaba mi sobrinita, y yo que amenacen a la gente de la iglesia, eso no se lo permito a nadie, como a nadie que toque a mi mamá. Mi mamá es sagrada. A mí insultame todo lo que quiera. Yo no te voy a decir nada, pero insultas a mi mamá, desaparecé porque me transformo. ¿Se acuerdan del increíble Hulk? Yo no soy cuando me transformo. A mí dígame todo, pero lo que amo no me lo toquen. A la gente, a mí toquenme. Yo no tengo miedo a que me insulten, no me agraven, pero sí a los que... Entonces, y tuve que pedir perdón. Sí, a veces uno hace actos. A veces en la iglesia también tenemos los sacerdotes de diferencia, nunca le pedí a nadie, quédense tranquilos. Pero a un momento de mucha sanación para nosotros los sacerdotes, a veces nos pedimos, perdón, che, perdón. O a veces cuando estamos concelebrando junto la misa, ¿saben cuál es un momento donde yo siento que, porque es un gesto sanador, el saludo de la paz? Entonces voy a mi compañero, si le dije algo, o hice algo, o me hizo algo, le doy la paz, la paz del Señor esté contigo. Y yo siento que en ese gesto ya nos hemos perdonado. Digo, a veces hay palabras o gestos sanadores. Bueno, tenemos media horita libre, ¿sí? ¿Les parece? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.